El ícono del humor blanco mexicano, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió a los 85 años de edad dejando un gran legado a su paso. Aquí te recordaremos a sus cinco personajes más memorables. En quinto lugar se encuentra Chaparrón Bonaparte, quien junto a Lucas Tañeda hacía una pareja de enfermos mentales o chiflados. Sus madres lo convertían en una diversión constante, sacándonos una sonrisa con sus desordenadas pero hilarantes, divertidas o inocentes conversaciones. En cuarto lugar se encuentra Aquiles Esquivel Madrazo, mejor conocido como Chompiras. Fue uno de los personajes que más impacto causó entre los seguidores de Chespirito por su reinserción a la sociedad luego de pasar varios años dedicado al oficio de ladrón junto a su eterno amigo El Botija. El primer colega con el que contó el Chompiras fue el Peterete, interpretado por Ramón Valdés. En sus aventuras el Chompiras intentaba hacer todo tipo de robos pero no lograba concretar ninguno hasta que al final decidió alejarse de la mala vida. En tercer lugar se encuentra el Dr. Chapatín, quien es un viejito tierno y coqueto de carácter irascible. Su humor es sarcástico y siempre trae consigo una bolsita de papel. En segundo lugar se encuentra el Chapulín colorado. El Chapulín cuenta con todas las hazañas de un superhéroe poco común, que siempre acude al llamado de auxilio de los demás. En primer lugar se encuentra el Chavo del Ocho, un niño pobre y huérfano que vivía en un barril de madera en medio del patio de una vecindad. Fue uno de los personajes más queridos que hizo ocho espíritu. Sin duda el personaje de Roberto Gómez Bolaños que más éxito ha tenido, es todo un fenómeno al estar vigente en la televisión por más de 30 años con el mismo suceso de antaño. Esta serie fue tan popular que así las grabaciones hayan parado, las transmisiones se siguen hasta la fecha. Incluso se ha creado una serie de dibujos animados de la historia. Y así recordando a sus más icónicos personajes, despedimos con gran cariño al gran Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Para más información visita Noticias Univisión.